Muy buenas tardes, de viernes tengan todos. Bienvenidos a América Noticias, les saludamos Josie Galindo. Y Juan Manuel Cabo, muy buenas tardes. La policía está investigando el robo en dos cajeros automáticos. Se trata de dos robos idénticos ocurridos en el día de ayer en el noroeste del condado. Erika Carrillo tiene más información e imágenes. El detalle de una cuerda color amarillo con la que ataron los cajeros automáticos en diferentes robos ocurridos en el norte del condado. Le hace pensar a las autoridades que se trata del mismo grupo de ladrones, los que asaltaron dos supermercados. El primero en la 95 calle y la 12 avenida del noreste. Allí rompieron la puerta de cristal y arrancaron del piso la máquina ATM. El video de vigilancia muestra a dos hombres de la raza negra en un auto de color dorado. Ambos cargaron el cajero y lo subieron a su vehículo. Este crimen ocurrió a las 4 y 30 de la madrugada de ayer. Pero todo indica que minutos antes los mismos ladrones habían fracasado en su intento por llevarse un ATM del supermercado presidente en North Miami. En el video uno de los ladrones toma impulso para romper una puerta y parece lastimarse el brazo. Eso lo habría obligado a irse con las manos vacías. Sabemos que son dos sujetos de la raza negra y uno es alto y el otro se parece un poquito más gordito. El administrador de la tienda en donde lograron llevarse el cajero estima que perdieron 6 mil dólares. Si tiene cualquier información sobre alguno de estos crímenes llame anónimamente a la policía 305-471-TIPS. ¡Gracias!